Reciba los beneficios de una escuela charter desde la seguridad de su hogar. CCA le brinda todo lo que usted está buscando. Escuela virtual con computadora gratis para usarlo durante el año escolar de cada hijo. Y además recibe asistencia financiera para servicio de Internet. Actividades sociales en clubs y excursiones escolares. Una escuela personalizada que se adapta al horario de su familia. CCA es una escuela pública virtual en Pensilvania desde kinder hasta el doceavo grado. Descubra CCA. Visite CCA y educa.me. CCA. Visite CCA y educa.